¡Ay! ¡Lo que me faltaba! ¡Ay! Es increíble empezar mi día así. ¿Quién es usted? Señorita, discúlpeme, no fue mi intención. Es que venía un poco distraído. Es mi primer día. Ay, qué pereza la gente tan inepta. Seguramente para eso solo lo contratan, para hacer aseo. ¿Y eso qué? ¿Quién sabe si lo hace bien? Señorita, no diga eso. Usted no me conoce. Yo realmente soy muy bueno para muchas cosas. Ay, qué va. Se nota que solo lo contratan para eso. Además, mire así todo graciente y maloliento. ¡Qué asco! Qué lástima que una mujer tan hermosa se exprese de esa manera. De malas. Además, no sé qué hago perdiendo el tiempo hablando con una persona como usted. Usted ni siquiera está a mi altura y categoría. Recógeme eso. Me voy para la sala de juntas. Hola, hermanita. ¿Cómo te fue? Hola, hermanita. Bien. Mucho trabajo, la verdad. Ay, qué rico. Me alegra mucho. Ya casi va a estar la comida, ¿sí? Por favor, no te desesperes. Ay, no, no, no. No vayas a servir la comida, hermanita, porque voy a salir con Santiago Lozano. El hombre más cotizado de adinerado de esta ciudad. Y además, lo tengo loquito por mí. Ay, hermanita, tú, ¿por qué en lugar de estar pensando en esas cosas, mejor no te enfocas en tus estudios, en tu carrera, en ser la mejor? Quizá te den un ascenso en el trabajo, en la empresa y así vamos a tener más ingresos, que es lo que necesitamos en estos momentos. Mira que lo necesitamos aquí en la casa y para mantener tu estilo de vida. Ay, hermanita, ya verás que cuando yo sea la mujer de ese hombre, la vida nos va a cambiar, no nos va a faltar nada. Es más, hasta vamos a cambiar esta casa. Ya verás. Hermanita, los hombres no son un símbolo de dinero. El interés no deja nada bueno. Ay, hermanita, ya no hablemos más de eso, ¿sí? Más bien tú tienes dinero que me prestes, es que yo no quiero que él me recoja acá en la casa. Mira, hermanita, esto es lo último que me queda, ¿sí? Por favor, tráemela de vuelta. Gracias, chao. Chao. Señorita, buenos días. Me parece que ayer iniciamos con el pie izquierdo, así que quise traerle este detalle y tener un nuevo comienzo el día de hoy. A ver, a ver, ¿usted qué parte no entendió? Usted no está a mi altura. Me voy a explicar un poco mejor. Yo soy una mujer de joyas, de viajes, de casas lujosas. Y esas chocolatinas de quinta. Nada que ver con las que yo usualmente me como. Más bien hagamos una cosa. Mejor déjesela para usted. Es solamente un detalle. Que tuviéramos una buena amistad, ya que somos compañeros de trabajo y en algún momento podríamos necesitarnos. ¿Yo necesitarlo? ¿A usted? Ay, por Dios, si yo trabajo en la parte administrativa. Yo mantengo con los jefes. En cambio, usted mantiene barriendo y lo abando a baños. Qué lástima, que su belleza no combine con su forma de tratar a la gente. Es que usted no está a mi nivel. Yo no hablo con aseadores de quinta. Pop. La mano no le ponga cosas a esa mujer. O a la inalcanzable. Como se hace llamar. Tranquilo, Carlos. Que eso solamente fue un detalle. Definitivamente ese tipo de mujeres no me gustan, no vale la pena. La vida le va a dar una gran lección. No, y usted tiene razón. Es que ella, ole, yo no entiendo por qué ella tiene que estar humillando a las personas. Y más a nosotros, que somos los encargados del área del aseo. Qué pesar. Y bien linda que sí es. Pero en fin, deje eso así. Más bien vámonos a almorzar. Oye, ¿y cómo te has sentido este mes que llevas trabajando en la empresa? Muy bien. Feliz. Ha sido un poco difícil, pero ahí le vamos cogiendo el ritmo. No, esta empresa es muy buena. Y si te portas muy juicioso, vas a ascender muy pronto. Ya verás. Mira, yo empecé siendo la asistente de la secretaria del gerente. El cargo que tiene Carolina ahorita. Ah, sí. Yo creí que Carolina tenía un cargo más alto. Que era por lo menos la segunda encargada de la empresa. O al menos la secretaria del gerente. No, ella solamente es una asistente. Solamente que se cree la dueña del negocio. Como no pudo conmigo, entonces se consiguió una que está a su nivel. Como esta niñita. ¿Qué le pasa? Nosotros solamente somos amigos. Además, si de eso está hablando, yo tengo un cargo más alto que usted en esta empresa. Es que un puesto no define nada en esta vida. Yo me refiero a esa vida social. A ver, niñita. No sé qué tipo de hombres la acotejan. Haciadores. En cambio, a mí, hombres, millonarios, papacitos. Usted nunca tendrá un hombre como los que me buscan a mí. Ay, Carolina, es que a mí eso no me importa. Si yo quiero la luna, me la bajo yo solita. Yo no necesito depender de un hombre. Ay, mire, niñita. Yo no voy a perder más el tiempo con usted. Y con usted tampoco. Me voy para donde está la gente realmente importante. Para la sala de juntas. Adiós. Si ves lo que te digo. Esa mujer da vergüenza. Sí, ya la he ido conociendo. Pero la vida le va a dar una gran lección. ¿Será que ella no ha visto esos videos de reflexión que suben a Facebook? Esas personas siempre terminan mal. Pero bueno, allá hecha. ¿Y usted dónde estaba que no estaba mi comida lista? Ay, hermanita, estaba buscando empleo. Mira que el paso que vamos no nos va a alcanzar para pagar ni siquiera el arriendo. A este ritmo vamos a terminar viviendo debajo de un puente, ¿será? Pero ¿y cómo así que estás buscando empleo? ¿Y quién se va a encargar de mi comida, de mi almuerzo, de esta casa? Ay, hermanita, mira, yo te quiero mucho. Y te puedo apoyar, pero hasta cierto punto. Yo también necesito buscar un empleo. Ay, no. Mi mamá me hace mucha falta porque ella sí sabía cómo consentirme. Ella me consentía como me lo merezco. Así es, hermana, y eso fue un error muy grande. Porque la vida no es fácil, las cosas no se encuentran a la vuelta de la esquina. Ay, bueno, en fin. ¿Y si consiguió trabajo? No, no estaba el patrón, pero el mayordomo me dijo que tengo el perfil ideal para este empleo. Entonces me citaron la próxima semana, el sábado, el día que tú descansas, ¿me acompañas? Ay, bueno. Pero me sigo preocupando por esta casa, por mi almuerzo y por mi comida. Ay, no te preocupes por eso. Mira que cuando las dos tengamos ingresos, ya no nos vamos a tener que preocupar por nada, ¿sí? Mi amor, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad, el restaurante estaba un lujo. Mi amor, eso es poco para lo que tú te mereces. La verdad, tú eres hermosa, tú eres mi amor. Y antes a ti, muchas gracias por lo de anoche. ¿Por la priorita de amor de anoche? Ay, mi amor, no sabes ni lo que te espera cuando sea tu mujer. Además, te lo mereces porque tú has sido muy hermoso conmigo. Pero, ¿qué es lo que veo? Este par de perdedores juntos. Definitivamente, al fin y al cabo, tal para cual. Mi amor, mejor vámonos y... Vamos, vamos, yo te compro ropa, ¿sí? Oye, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por aceptarme la invitación. Así sea en un parque. La verdad es que tú me agradas mucho. Eres un hombre de muy bonitos sentimientos. Y además eres muy noble. Me gusta mucho pasar tiempo contigo. Yo considero que eres una gran mujer. Otra mujer no me hubiese aceptado esta invitación. Aún sabiendo que no tengo carro, que no tengo transporte, que ni siquiera puedo recogerte, que ni siquiera puedo invitarte a un helado. De verdad que hayas aceptado es muy valioso para mí. Muchas gracias. Es que yo no soy una mujer como cualquiera. A mí no me impresionan los lujos, ni los carros, ni el dinero. Yo simplemente disfruto el momento. Bueno, espero esta no sea ni la primera ni la última vez que nos veamos. Así puedo conocerte más. Muy bien, lo que me faltaba. Usted también es nuevo. ¿Dónde está el inepto? Ay, señorita, qué pena. Es que yo soy nuevo y estoy muy encartado. Oiga, pero es que todos son como iguales, ¿no? Mugrosos, feos y descuidados. Oiga, pero es que esta empresa se llenó de haciadores, ¿o qué? Señorita, le pido que por favor lo respete. Es su primer día de trabajo. Él es nuevo en la empresa. Suficiente con la humillación que le hizo a Luis. Pues es que eso es lo que se merece. Por ser mugroso y maloliento. Oiga, ¿y dónde está Luis? Él renunció hace poco. Dijo que ya había cumplido su ciclo. Que había logrado su objetivo. No volver a la empresa. Bueno, pues qué felicidad. Favor que nos hace. Yo no tengo que ver ni hablar con él. Bueno, yo me voy para la sala juntas. Adiós. Ay, hermanita, pero qué tremenda casa. ¿De qué es el empleo? Así es, hermanita. Es aún más hermosa por dentro. Y en cuanto al empleo, pues hay varias vacantes. Vamos a tocar. Bienvenidas, señoritas. Pueden pasar. El señor Enrique las está esperando. Señor Luis, las señoritas ya lo están esperando. Buenas tardes. Usted debe ser Diana, la interesada en el trabajo. Sí, señor. Yo soy Diana. Mucho gusto. Ella es mi hermana Carolina. Tranquila. Ya la conozco. Sí, qué bueno. Hermana, él es el hombre del que me has estado hablando. El millonario. No, no. No, no, no es él. Bueno, eso no importa. Diana, déjeme decirle que realmente estoy muy impresionado con su currículo. Le hago una pregunta. ¿Cuándo podría iniciar a laborar con nosotros? Cuando usted guste. Si quiere, mañana mismo a primera hora estoy aquí. Perfecto. Entonces, déjeme le explico. Básicamente lo que tiene que encargarse es del asedio de toda la casa. Y de mi comida también. Eso sí, el pago es excelente. Porque yo sí valoro mucho ese tipo de trabajo. Así que conmigo va a ganar tanto dinero que no va a volver a necesitar nada. Y espero pueda ascender pronto para que así pueda realizar otras labores con nosotros. Gracias, señor Luis. Yo amo hacer aseo. Siempre lo hago todos los días en nuestra casa. ¿Cierto, carito? Bueno, entonces no se diga más. Está contratada. Y bienvenida. Muchísimas gracias. Luis, espere. ¿Qué significa todo esto? Como es que usted es millonario. Nosotras veníamos a ver al señor Enrique. Así es. Mucho gusto. Luis Enrique Ramírez Osorio. El heredero de todos los hoteles Comfort Plaza y de las empresas de cultivo o cosechar. Como usted en la empresa, no me dio la oportunidad de conocerla ni de conocerme. Enos aquí. Así es la vida. ¿Y entonces por qué trabaja allá como conserje? Sencillo. Porque ya estoy en una edad en la que quiero tener mi esposa y mi familia. Pero lastimosamente, por mi herencia y mi dinero, las mujeres me buscan por ese interés. Así que quise probar y mostrar una nueva faceta, que no es mía. Y encontrar una mujer que realmente me ama y quiere estar conmigo, no por mi dinero. Y si le soy sincero, realmente me pidieron usted. Pero vea cómo me trató. Bueno, pues entonces nos podemos dar una segunda oportunidad. Así es. De hecho, ¿se acuerda el día de la chocolatina? Esa fue mi segunda oportunidad y usted la desaprovechó. Bueno, no siendo más, tengo que retirarme. Tengo una cita con mi prometida. Así que las voy a dejar con mi mayordomo para que firme el contrato y él les muestre el resto de la casa. Señor Luis, se puede ir tranquilo. Ya el chofer llegó y la señorita Valentina ya está lista. Mi amor, ya estoy lista. ¿Podemos irnos? Permiso, señor. Buenas tardes. Ya el carro está listo para llevarlo donde usted necesite. Perfecto. A nuestro restaurante favorito, por favor. Ah, por cierto. Cuando regrese, viene por ellas, por favor, para que las lleve a su casa. Ella es Diana, la nueva empleada de servicio. Así que quiero que la trate como ella se merece. Permiso. Muchas mujeres interesadas en este mundo. Muchísimas. Si Carolina realmente supiera quién era yo, de pronto me hubiese tratado diferente. Pero si no fuera por mi estrategia, no hubiera conocido a una mujer de verdad. Alguien que vale la pena. ¿Ustedes qué creen? Hay muchas mujeres interesadas. Carolina realmente recibió su lección. Comenten si así lo creen.